No lo pienses más El municipio de Morales y Zaval fue visitado por el doctor Manuel Valdizón este fin de semana Más de 10.000 personas abarrotaron el Coliseo Ganadero Para escuchar el mensaje del secretario general del partido líder En donde aseguró que la mujer guatemalteca debe tener más oportunidades de participación Valdizón, un líder comprometido con Guatemala Gracias por ver el video